Sí, estamos pasando por un momento bien complicado, a veces jugamos muy bien y no se nos da el resultado, hoy estuvimos con un 2 a 1 tratando de manejarlo y pues nos hicieron dos goles en cinco minutos y bueno, reconoce primero que el gol está jugando bien, está pasando un buen momento y pues un aplauso para ellos, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros, nos cuesta, todavía nos está costando sostener una idea y superar estos momentos es un más trabajo, un poco mayor de concentración y ya está, nos queda un partido y esperamos ganarlo sí o sí en casa porque si no, acá de eso nos va a complicar más, pero estamos aquí, le damos la cara, estamos enfrente, es mi equipo, es mi casa y yo creo que con lo que venimos haciendo con el grupo, vamos a gustar y creo que podemos saber que en esta mala situación es que nos está acabando. Conforme a tu pregunta, si bien es cierto, se empezó el partido de la mejor manera, luego son de resultados, de momentos y nada, hoy nos encontramos con una nueva derrota, pero creo yo que tenemos que trabajar ya, este, este partido ya pasó, el partido de hoy fue muy duro, si bien es cierto, Melgar viene haciendo las cosas muy bien, pero ahora el tema pasa por nosotros, ¿no? Bueno, vamos a preocuparnos más por trabajar mucho mejor, en darnos, en sacar adelante esa institución y creo que material humano tenemos para revertir esta situación que estamos haciendo. No, para nosotros afrontar el último partido va a ser una final, yo creo que ese partido lo vamos a jugar como si fuera el último de nuestra vida, porque no nos queda otra salida en casa, si queremos seguir soñando con los objetivos que se ha trazado el grupo, yo creo que para salir de este momento, pues, jugar de local va a ser muy importante, pero vamos a jugar con los objetivos que no nos queda otra, ¿no? Si no, nos vamos a seguir yendo para atrás y eso complica la situación. Yo creo que pasa por cada uno en trabajarnos de la mejor manera, como te lo repito, tenemos material humano para revertir esta incómoda situación y pienso yo de que esta para, tenemos que trabajarla al 100, seguir poniendo nuestro granito de arena y sacar buenos resultados, aún queda una fecha y pienso yo de que tenemos que hacer respetar la casa y que se queden los tres puntos y no manejarnos en la parte de arriba, porque desde un inicio se trazó un torneo internacional y peleará el torneo. Si bien es cierto, a inicio no fue bien y tú sabes que el fútbol es de momentos, hoy estamos pasando esto, pero pasa por el tema de cada uno de tener la gana y de revertir esta situación que estamos viviendo. Yo me voy del club siempre, soy parte del club. Si me toca estar aquí o si me toca estar arriba o si me toca estar abajo, yo creo que pertenecemos al club y nos molesta, me molesta esta incómoda situación. Mi permanencia no está condicionada por los resultados, sino mi permanencia está condicionada por dar lo mejor al equipo. Ya te vuelvo a repetir, estando hoy aquí como técnico, interino o tal vez mañana como asistente o pasado como el técnico de la reserva, pero igual vamos a seguir con el turco de acá y porque somos parte del club. Yo creo que nos molesta, me molesta, me incomoda vivir este momento porque a nadie le gusta, pero no hay otra forma de sacar, es entrenar, entrenar, y tener una buena forma. Así es que donde me toque estar, siempre vamos a estar con el turco de un pello para que pueda levantarse y podamos hacer las cosas mucho.